Bien, aquí continuamos en el restaurante, gracias a sus directivos por todas las actividades prestadas para la transmisión de este programa de café político que se transmite a través precisamente de Canal 8 y todo bajo la supervisión y la producción a cargo de Aquiles Morales Pámanes, la finca de Villa y bueno pues se encuentra ubicada en la calle Ramón Corona número 75 norte entre las avenidas Allende y Abasolo frente al edificio de la Plaza Mayor. Hay variedades que le quiero yo mencionar, sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana Barroacoa y Menudo, además de bueno pues deleitar la bebida de moderación con algunos alimentos como carnitas, carne asada, barroacoa, chilaquiles, huevos al gusto acompañados de frijoles y algún guinzo. Bueno pues gracias y de antemano les invitamos abiertamente a que acudan a este establecimiento de partir con los suyos de manera responsable. Rosario Pedraza, ¿qué es lo que nos queda todavía mencionar dentro de lo que es Moreliar, esta asociación civil que ha ido a la alza en cuanto a las estaciones que se han ido integrando? Así es, pues gracias a Dios te digo seguimos con la participación, las iniciativas de los compañeros que coordinan estas 22 estaciones, la plantilla de gente, de talento y de personas que ayudan a coordinar, pues ha crecido como bien comentas y bueno pues ahorita nos estamos ya preparando, preparando hicimos el recorrido de 360, que seguimos subiendo videos, han seguido saliendo muchas ideas, entonces la liga también la vamos a subir porque salió muchísimo material, nosotros pensábamos que iba a ser un recorrido, pues el recorrido 360 en el que tú le vas apretando y vas acercándote a ver cada estación, ya ves que lo hicimos a puerta cerrada en un hotel de aquí de la localidad que nos hizo favor de recibirnos a puerta cerrada y se mostraron 22 estaciones en este recorrido virtual, ahora este segundo sábado de mes en septiembre van a poder disfrutar de la estación que se está sumando y les pasaremos por medio tuyo si nos permites el programa para que la ciudadanía se entere de lo que va a disfrutar en cada sábado, pero si lo tenemos que hacer con una logística y que puedan ellos enviar, vamos a tratar de colocar pulseras, un sello o algo que lo distinga de manera de que podamos estar haciendo los recorridos con la capacidad indicada, con todos los protocolos que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo nos están marcando para poder continuar a hacer nuestra vida de una manera más ordenada, yo creo que es eso, mejorar hábitos y pues continuarlos, porque pues mira, yo creo que así ni nos va a dar ni gripa, o sea, es un hábito bueno, verdad, a mí se me hace, pero bueno, entonces esa sería la manera de continuar después del COVID, este, y yo creo que poco a poco iremos adaptándonos a hacerlo también un híbrido entre lo virtual y lo presencial, entonces pues ahí seguimos en eso, yo creo que va a ser muy interesante este 12 de septiembre que será nuestro Morelear y los esperamos porque el tema es Fotoseptiembre, vamos a tener por cierto fotografías revolucionarias también, vamos a tener este, por ahí tenemos un buen amigo que nos facilita algunas fotografías antiguas para que también la gente acude y vea diferentes temáticas, en lo de fotografía vemos muy buenos fotógrafos de aquí de la localidad que nos brindan naturaleza, ah, pues están por ejemplo Alejandro Alvarado que lo conoces, está el maestro Mario Morales, está el maestro Cervantes, está el maestro Fernando Lozano que es el fundador de la estación y ahora Lente Nómada, está el maestro Guajardo que también tiene una fotografía de naturaleza muy interesante, este, ay, es que son muchos ahorita, me preguntaste, así me agarraste en curvilla, pero sí, son alrededor de 20 fotógrafos, Grijalva, el maestro Grijalva, no, no, es que se me van a ir muchos, todos ellos nos hacen favor de participar, entonces son grandes fotógrafos y los chicos Amateur también están cordialmente invitados a traer su fotografía, no es necesario que sea un formato muy grande, lo importante es que la ciudadanía lo aprecie, contamos con caballetes, contamos con unas tipo mamparas, pero son de batería, le llaman ellos cartulina batería, que nos ha funcionado muy bien, se ven muy bien y la gente las puede apreciar, se cuidan sobre todo, porque hay que tener mucho cuidado con todo este trabajo de artes plásticas y visuales y conservarlo sobre todo para futuras exposiciones en otros lugares, porque también ha coincidido que van personas y les gusta algún tema y les dicen, oye, ¿qué te parece si podemos hacer la venta de tu fotografía? porque eso es lo importante, que puedan comprarles la fotografía, o bien los invitan a exponer en algún otro lugar con el fin de recuperar ellos parte de la inversión. Exactamente. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas acompañado, algún comentario final que tenga Rosario Pedraza. Pues agradecerles, agradecer este rico café, este rico espacio que nos brindaron, es ustedes que siempre están difundiendo y dando a conocer a la ciudadanía lo que hacemos y que valoren tanto nuestro trabajo, pues es de agradecerles de verdad y pues seguir al pendiente con ustedes y lo que se ofrezca y que haya que hacer por la comunidad a través del Tiempo Ciudadano, de Ciudadanos para Ciudadanos. Redes Sociales. Redes Sociales. Redes Sociales, Moreliar con doble O y al WhatsApp 871-418-1882. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, también gracias por la hospitalidad brindada, sobre todo por los que son los propietarios de este establecimiento muy típico de la Comarca Lagunera, muy acorde al Movimiento Armado de 1910. Así es. Del Centauro del Norte, Doroteo Arango, Francisco Villa y gracias, nos movemos a recordar, es la Ramón Corona número 57 norte, entre la avenida Abasolo y Allende, frente a la Plaza Mayor. Aquí es un lugar de convivencia, de una manera sana y sobre todo familiar, que es lo que se busca para toda la Comarca Lagunera. Aquí vamos a seguir nosotros en los siguientes programas a través de Café Político, a través de Canal 8, de Cable Laguna y todo bajo la producción y la asistencia de Aquiles Morales Pámanes, cerca Antonio Hernández Vega y su servidor Fernando Díaz de León. Nos esperen en el siguiente programa. Gracias por su preferencia. Gracias.